A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desatiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz por sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su unido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastorearles y sustentarles para siempre.